La Caña El burro lo quiere en acción, sin duda lo van a extrañar Las chicas cuando lo ven pasar, orgamos el cenar, mirarlo, Chuck Norris El hombre de las mil mujeres, mujeres, ay, ay, ay Ay, no le importa cuantas veces, su nombre aparezca en la radio Él sigue mandando saludos, saludos llenos de historias El vino corre por sus venas, corazones valientes puros Un caja de vino blanco y durazno, Chuck Norris apaga sus venas, Chuck Norris El hombre de las mil mujeres, mujeres, ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay, ay! Chuck Norris No te mueras nunca de amor por las mujeres Porque las mujeres embriagan el alma Chuck Norris No te mueras nunca de amor por las mujeres Porque las mujeres embriagan el alma Ay, 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 ay Pororé 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 Positivo Chacnoli, no te mueres nunca de amor por la mujer Chacnoli, no te mueres nunca de amor por la mujer Chacnoli, no te mueres nunca de amor por la mujer Chacnoli, no te mueres nunca de amor por la mujer